A veces cuando pienso que todo está perdido Voy hacia alguna de las formas de la muerte Me pego y me tiro con una palabra O me ahorco escuchando a cierta gente La lucha es de igual, igual contra uno mismo Y eso es ganarla No se paren, no se maten Solo es una forma más de demorarse Las tardes tranquilas cuando extraño todo Pienso que todo no es lo que perdí Una rosa de fe y a una costa de perder Se pierde pero se gana Voy hacia el fuego como la mariposa Y no hay rima que rime con vivir No se paren, no se maten Solo es una forma más de demorarse Recuerdo la quietud de la tierra La quietud estaba adentro Se cree más en los milagros A la hora del entierro Este hombre trabajó ¿Quién escribirá su historia? La carne seca, la viuda que sueña Los amigos que siguen igual La gloria en zapatillas El florero vacío ¿Quién sabe si se puso a pensar? ¿Para qué vivo? Vivo para no perder Voy hacia el fuego como la mariposa Y no hay rima que rime con vivir No se paren, no se maten Solo es una forma más de demorarse No se paren, no se maten Solo es una forma más de demorarse Solo es una forma más de demorarse Solo es una forma más de demorarse Gracias, muchas gracias Gracias